¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Comunidad del Centro firma acuerdo con Ecopetrol después de nueve días de paro en el corregimiento. El presidente de la Uso habla sobre crisis social en el corregimiento El Centro y rechaza señalamientos del presidente de Ecopetrol y del periodista Darío Arizmén. El dirigente Wilmer Hernández fue despedido y apartado de su fuero sindical por Ecopetrol. Trabajadores de la Uso capacitados en sistema de gestión y riesgos laborales. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Uso quiere poner en contexto a todos sus afiliados y población en general sobre lo que está pasando en Barranca Bermeja y otros hechos que han generado señalamientos a la organización sindical, así como la política antisindical que continúa ejecutando Ecopetrol. Por eso, damos paso y saludamos a nuestro presidente César Eduardo Loza. César, muy buenas tardes y nuevamente bienvenido al Semanario Obrero. Buenas tardes, un saludo a los televidentes y a quienes nos siguen por redes sociales. Presidente, ¿cuál es la situación que se ha registrado desde el 17 de mayo en el corregimiento El Centro? ¿A raíz de qué? Y también cuéntenos un poco cuál fue ese señalamiento que ha hecho a la organización sindical, el periodista Darío Arizmén y, por supuesto, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Desde el pasado 17 de mayo, las comunidades del centro han decidido salir a un paro, un paro que ha alcanzado unas connotaciones significativas de impacto en la región, en la ciudad, en la producción de Ecopetrol. Es un paro por unas peticiones eminentemente sociales, tiene unas quejas fundamentadas muy sólidas porque en 100 años de explotación petrolera y desde que se está haciendo la explotación de los campos petroleros del centro por parte de Oxyandina y por parte de Ecopetrol, a las comunidades no les ha representado ningún avance en materia de orden social. Tienen dificultades con el transporte público en las vías, no hay un servicio de salud digno, no tienen ambulancia. Reclaman un plan de ordenamiento territorial, el compromiso de las empresas para que se generen microproyectos, fuentes económicas alternas y hay unas quejas que las sustentan de manera muy consistente estos líderes. La administración de Ecopetrol ha salido de forma irresponsable a sindicar al sindicato, a echarle la culpa al abuso de algunas acciones vandálicas. Frente a esto queremos ser enfáticos, contundentes. Primero, el paro no lo convoca al abuso, lo convocan las comunidades. Hemos sido, como organización sindical, solidarios con estas comunidades, con estos líderes porque creemos que esta protesta tiene suficiente justificación. Y la organización sindical no ha orientado acciones vandálicas de ningún tipo. De igual forma, los líderes de las comunidades han manifestado que esas acciones no están orientadas por ellos, que son personas que se han infiltrado en la protesta para cambiarle el carácter y la legitimidad a la misma protesta. Por eso nosotros, como organización sindical, queremos exigir al periodista de Caracol y al presidente de la empresa la retractación de esas indicaciones que nos hiciera en una emisión de su noticiero. El señor Darío Barismendi, así se hizo enrojarse, dijo que la organización sindical, que el abuso y el alcalde de Barranca Bermeja promovíamos actos terroristas, actos delincuenciales, una serie de conciertos de delitos y nos parece una declaración falsa y temeraria que nos pone en la picota pública porque se puede hacer mucho daño con un micrófono, tanto como el que hace un sicario con una pistola o con un revólver. Por eso le hemos exigido al periodista Darío Barismendi que se retracte, que haga las rectificaciones que corresponden. De no hacerlo vamos a colocar acciones de tipo penal y tutela para exigir que el buen nombre del sindicato se respete, de que se hagan las correcciones que corresponden. Importante también en este espacio, presidente, hablar sobre esa política antisindical que viene denunciando la organización sindical que continúa desarrollando Ecopetrol. El caso más reciente es el despido del dirigente sindical del abuso nacional, Wilmed Hernández. La administración de Ecopetrol el día viernes, como es su costumbre, lo hace cerrando semana, notificó al compañero Wilmer Hernández, secretario de Educación de la Junta Directiva Nacional, de su despido. Un proceso de levantamiento de fuero sindical, el compañero ya ha sido desvinculado de la empresa. Consideramos esta decisión unilateral y arbitraria de la empresa como una agresión contra el abuso y también una agresión contra el compañero. Nosotros hemos orientado a todos los trabajadores que no participen en esas actividades deportivas que ha orientado la administración de Ecopetrol, porque consideramos que no es coherente que mientras por un lado nos invitan a participar de actividades deportivas, por otro lado proceden a despedir, a penalizar a los dirigentes sindicales. 1.200 procesos disciplinarios contra igual número de trabajadores son los que han cursado en esa oficina de control disciplinario, hecho que consideramos representa una agresión y una persecución sistemática contra el abuso. Esperamos que la administración de Ecopetrol comprenda y entienda que de esta forma no se construye paz. Y el mensaje a los trabajadores es para que acatemos las directrices de la organización sindical, estaremos desarrollando tareas, denuncias, planes de anormalidad de cara a exigir el respeto del libre ejercicio de la actividad sindical que lo debe garantizar Ecopetrol y lo vamos a reclamar y a exigir en cada uno de los frentes de trabajo. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, Lina. Un saludo muy cordial para quienes nos siguen en las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Después de una ardua jornada de discusión entre la comunidad del centro y Ecopetrol, El gobierno departamental y la estatal petrolera y el gobierno local se comprometieron de manera cronológica a aportar al desarrollo y beneficio de este territorio, que desde hace 98 años de explotación petrolera no cuenta ni siquiera con una vía en buen estado. A las 4 y 30 am del pasado sábado se dio fin al conflicto social que se registró en el corregimiento del centro durante más de ocho días. Gracias a la lucha intensa de la comunidad se pudo lograr que Ecopetrol, el gobierno departamental y local, se comprometieran cronológicamente a aportar al desarrollo social, ambiental, económico y laboral de este corregimiento y para bienestar de sus habitantes. La importancia de esta reunión hoy y de esta negociación que se acaba de cerrar, de este paro pacífico en el corregimiento del centro, que era por la lucha de lo social, que era lo más importante aquí en este, porque son 100 años de atraso en el corregimiento del centro, 100 años de olvido del Estado. Hoy vemos que ganamos, ganamos algo de parte para nuestras comunidades en lo social y también en lo laboral ganamos. La USO acompañó y respaldó en todo momento esta gesta que hoy deja una victoria para 24 mil habitantes. La verdad que esta negociación ha sido un logro no solamente para la USO y las comunidades, ha sido un logro para todos, incluyendo Ecopetrol, porque hacía muchos años se había perdido esa condición. Ecopetrol venía rechazando en muchas oportunidades las mesas definidas por la comunidad o no cumpliéndoles a ellos y nos trajo a este escenario donde hoy logramos restablecer un nuevo escenario para dialogar, concertar y aquí en adelante evitar conflictos como los que acabamos de conocer. La firma de este acuerdo que contempla la solución a las necesidades de toda una comunitaria, tuvo como garantes al diputado Roberto Esmalbach Cruz y el Ministerio Público, que hará seguimiento a su pleno cumplimiento. Hoy acordamos la agenda para la concertación de los temas que nos propuso la comunidad, acompañado por la Alcaldía, la Procuraduría y otras entidades que estuvieron al lado nuestro por más de 40 horas. Yo creo que después de una jornada maratónica de cerca de más de 19 horas, finalmente Ecopetrol y las comunidades pudieron entenderse y llegar a un acuerdo en la que junto con la Alcaldía y la Procuraduría y mi delegación por parte de la Asamblea, pues somos garantes de ese acuerdo y esperamos que en el desarrollo de las mesas temáticas que van ya a poner la implementación del contenido de los acuerdos se materialicen en lo que se ha comprometido. Por ejemplo, creo que es un hecho muy importante de que uno de los compromisos es que la vía de la puerta del kilómetro 11 al 22 va a quedar pavimentada este año. Ese es un aspecto muy importante. Lo mismo todos los demás aspectos que están pendientes, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con el hospital, que tienen también que ver con el reconocimiento de la mano de obra del centro y que tienen que ver con una serie de aspectos que las comunidades han venido reclamando y que están contenidas en ese acuerdo que se ha suscrito en la mañana del día de hoy. De esta forma quedó demostrado que la lucha social y popular nuevamente arroja resultados. Y es que desde el 17 de mayo la comunidad del corregimiento del centro se declaró en protesta cansada del olvido estatal e incumplimientos de acuerdos pactados con Ecopetrol y la Oxyandina. La decisión de los colonos generó parálisis en la producción del campo petrolero, razón por la cual se instaló una mesa de diálogo entre las partes que tuvo como garantes a las instituciones del Estado y el apoyo del abuso. La comunidad del centro se cansó de tanta necesidad en medio de tanta riqueza. Que se genere desarrollo social y bienestar en su territorio era la exigencia principal de la comunidad del centro que desde el pasado 17 de mayo se había declarado en protesta. Durante todo este tiempo que ha pasado Ecopetrol y Oxy no han dejado sino pobreza, olvido, desalojos, contaminación a este medio ambiente y la comunidad hoy se ve preocupada porque sigue un desarrollo y sigue avanzando este desarrollo de esta industria petrolera, pero va a seguir en lo mismo, un corregimiento que sigue en el olvido, sigue con sus vías en mal estado, sigue con su puesto de salud, también en las condiciones precarias, las infraestructuras educativas también siempre son maquilladas con pinturas y nunca se ve reflejado, una buena estructura para nuestros hijos. También pues manifestarle que esta comunidad ya no cree en las falsas promesas, en los incumplimientos desde el 2007 que se han generado, de toda esta problemática que hoy por hoy la están incumpliendo. Los colonos demandan de Ecopetrol y la Oxy Andina cumplir con los compromisos que se han pactado desde hace más de 12 años cuando inició el proyecto La Sira Infantas, los cuales deben verse en el desarrollo de su comunidad. Queremos vías en buen estado, queremos una salud que sea digna para nuestro corregimiento, queremos educación, deporte, cultura, queremos desarrollarnos como cualquier comunidad del corregimiento. El agua y los servicios públicos en general son muy importantes para nosotros, tenemos una inversión de más de 26 mil millones para el gasoducto que no se ve reflejado en nuestras casas porque no nos está llegando el gas domiciliario, el agua llega solamente a unas veredas y ya sabemos que la mayoría del agua se está yendo para los procesos de explotación de hidrocarburos. Los habitantes de este corregimiento o jurisdicción de Barranca Bermeja dicen que han perdido la confianza en estas empresas, puesto que los acuerdos solo han quedado en actas y no reflejados en una verdadera política de responsabilidad social. El país vive un olvido de inversión social, donde esta comunidad hoy reclama y tiene el derecho a la protesta igual como la tiene el Chocó, como la tiene Buenaventura, donde reclaman sus mismas necesidades, un olvido en vías, un olvido en salud, en educación, en el medio ambiente, entonces esa es una comunidad digna que hoy eleva su voz de protesta siendo la única y la última herramienta que sacan para poder defender y reclamar sus derechos. Asimismo, esta comunidad indica que la responsabilidad es compartida con el gobierno nacional, departamental y local, ya que las necesidades como el salud y educación cada vez son más notorias en esta población de 24 mil habitantes. Como históricamente lo ha hecho el sindicato con sus aliados naturales representados en las comunidades del entorno petrolero, acompañar, respaldar y ser muy solidarios porque consideramos que estas peticiones son más que justas y más que dignas, tienen que ver con el futuro del desarrollo sustentable y sostenible de estas comunidades. En la reunión citada por la Procuraduría Regional de Santander que buscaba solución al conflicto social, los líderes de la comunidad dejaron claro que se deben humanizar los proyectos para construir una sustentabilidad en el territorio. Bueno, básicamente lo que queremos es que Ecopetrol cambie su posición intransigente, queremos ratificarles a todos los asistentes que nosotros tenemos una protesta pacífica, que estamos en un paro o en una protesta, más mejor, por un desarrollo social. No queremos que nos tilden de que estamos aquí solamente peleando por lo laboral, lo laboral es importante, pero esta vez estamos pidiendo que se reivindiquen 100 años de atraso en el corregimiento. Las propuestas de la comunidad son amplias, teniendo en cuenta que esta zona ha sido sometida a la explotación petrolera desde hace 98 años. Las peticiones están enmarcadas en el ámbito ambiental, social, territorial, económico y laboral. Nosotros estamos pidiendo que se desarrollen unos pilares importantes para nosotros, como son la economía, como son el tema ambiental, estamos desarrollando el tema social, el tema laboral y el tema cultural. Así las cosas, Ecopetrol presente en la reunión tomó nota refiriéndose a que debía realizarse el levantamiento de la protesta para luego negociar sobre las peticiones de la comunidad. La parálisis de producción en el campo petrolero ocasionó pérdidas que ascendieron a 50 mil millones de pesos como resultado del no funcionamiento de 702 pozos petroleros. La USO participó de este encuentro que se prolongó por más de 10 horas ratificando su apoyo a la decisión tomada por las comunidades pese a la intimidación de la fuerza pública que se encontraba acordonada en todo el corregimiento. Vamos a una pausa en nuestro programa y ya regresamos con más información. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. En la refinería de Cartagena, trabajadores y la USO desarrollaron diferentes jornadas rechazando la decisión de la Administración de Ecopetrol de hacer efectivo el despido de Wilmer Hernández, dirigente nacional de la USO. A raíz del reciente despido del secretario de Educación de la USO Nacional, Wilmer Hernández Cedrón, las actividades dentro de la refinería de Cartagena fueron intensificadas, tales como cuchareos, mítines y marchas internas, entre otras, en rechazo a esa decisión de la Administración de Ecopetrol. Las tareas nos ha tocado incrementarlas por los últimos hechos, los despidos de los diferentes dirigentes sindicales, sobre todo el último hecho de esta Administración, que fue el despido del compañero Wilmer Hernández, dirigente nacional de nuestra organización. Y también decirles que al interior de Ecopetrol, ante la orientación de la Junta Directiva Nacional, hemos estado adelantando tareas y acciones que rechacen con nuestras manifestaciones todos estos hechos. Dentro de estas actividades, durante toda la semana se realizaron asambleas con los diferentes afiliados por áreas de Ecopetrol Cartagena y de firmas contratistas, con el fin de que los trabajadores aportaran ideas que permitieran dinamizar las tareas sindicales y contrarrestar la notable arremetida de la estatal petrolera en contra de la Unión Sindical Obrera. La Uso Cartagena ha trazado dentro de sus tareas una serie de reuniones con trabajadores directos, tanto del área de operaciones y mantenimiento. Además, con trabajadores de firmas contratistas, tanto de contrato con régimen salarial convencional y régimen salarial legal. Esto con el objetivo de charlar con los trabajadores que nos planteen sus inquietudes. Además, nos propongan tareas a realizar para así poder contrarrestar toda esta arremetida antisindical y neoliberal que tiene Ecopetrol. En los próximos días, se realizará una asamblea general en la que se someterá a votación las propuestas hechas por los trabajadores y las trabajadoras y se implementarán las más aceptadas por los asistentes. A continuación, otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Con el objeto de motivar a los trabajadores y trabajadoras del sector minero energético a iniciar un proceso de conocimiento sobre el sindicalismo y su importancia para la defensa de sus derechos, la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Cartagena, en asocio con la Corporación Aurizarama Rugo, adelantaron en esta ciudad los días 20 y 21 de mayo el curso de iniciación sindical, en donde participaron alrededor de 30 trabajadores, tanto directos de Ecopetrol como de firmas contratistas. Abuso en su estrategia ideológica, en compañía de la Corporación Aurizarama Rugo, ha destinado un grupo de trabajadores para que funjan como profesores, como formadores, mediante el diplomado formador de formadores. Gracias a esta iniciativa, hemos tenido la capacidad de brindar mayor cobertura de formación sindical al grueso número de trabajadores que pertenecen y que están afiliados a esta organización y que necesitan y están ansiosos de todo el conocimiento sobre el sindicato, de su historia, de la estructura del movimiento obrero, de las condiciones y del derecho laboral individual que rige el diario vivir de nosotros como clase trabajadora. Los asistentes a la capacitación lograron comprender desde la realidad de hoy la importancia de los sindicatos en la vida social y política del país para lograr una aplicación efectiva de los principios y agradecieron al abuso por esta oportunidad de adquirir conocimientos sólidos que les permitan continuar firmes por la defensa de sus derechos. Este curso de iniciación sindical fue muy productivo, la calidad del profesorado estuvo muy por lo alto, llené todas las expectativas que tenía y me voy con un aprendizaje muy alto y con el objetivo de seguir cultivando esta cultura. El curso que hicimos aquí durante dos días nos sirvió de mucho, necesitamos este conocimiento, estuvo muy bueno porque los instructores que mandaron acá lo hicieron bien y estamos contentos para seguir esta lucha. Se espera que para próximas fechas se adelanten también cursos sobre temas como seguridad industrial, salud ocupacional, derechos humanos y el papel fundamental de la mujer en la lucha social. En nuestro SEC también contamos con la presencia de Eibar Corredor, miembro de Sintra Enquigás, el sindicato de fertilizantes colombianos S.A., quien nos va a hablar sobre los detalles de la reunión dada con la superintendencia para conocer alcances de todo lo que tiene que ver con los contratos. Esta reunión la realizó la empresa con esta entidad. Nuestra organización sindical Sintra Enquigás, en aras de conocer los alcances de la reunión organizada el 27 de enero con los acreedores en la empresa Fertilizantes, solicitó a la superintendencia y al promotor una reunión el día 17 de mayo para conocer los alcances del proyecto de inversión en fertilizantes colombianos a través de las firmas de contratos de participación. En esta reunión estuvo la presencia de la gerencia, el sindicato, la superintendencia y el promotor, donde se establecieron unos puntos claves que si al 30 de mayo no se ejecutaba la firma de estos contratos, la superintendencia tomaba la decisión de entrar a liquidar la empresa Fertilizantes Colombianos. Bien, Eibar, ¿y cuál es el trabajo en ese marco que viene desarrollando y que seguirá desarrollando Sintra Enquigás? Esperamos por parte de la administración de fertilizantes que se lleve a cabo en la veredad posible la firma de los contratos. De no llevarse a cabo estas firmas, la super entraría a liquidar la empresa como tal. Por fuentes confidenciales tenemos conocimientos de que uno de estos contratos ya fue firmado, hablamos específicamente de la firma del contrato con Inversiones Santa María. Ellas son los encargados de generar la electricidad para la empresa Fertilizantes Colombianos a través de contratos de cuentas de participación. Esperamos que en los próximos días se dé la firma del otro contrato con la empresa metalúrgica de Santander, una empresa santandereana que tiene su sede en la ciudad de Bucaramanga. Esto con el fin de empezar a hacer las inversiones respectivas en la empresa Fertilizantes Colombianos. Para terminar, el mensaje para todos los trabajadores. A los trabajadores, la invitación para que sigamos teniendo esa fe, esa voluntad de sacar a Fertilizantes Colombianos adelante. Esperamos que en los próximos días la gerencia de Fertilizantes nos dé buenas noticias en base a todos estos contratos que se vienen para Fertilizantes. Una empresa de todos los barranqueños, a todos los compañeros de Fertilizantes, ánimo muchachos, esto puede cambiar. Bien, de otro lado les cuento que los 54 trabajadores del abuso a nivel nacional fueron capacitados en salud ocupacional y riesgos laborales. Espacio que permitió la conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo y de Convivencia Laboral. En medio de un ambiente de camarería, los trabajadores del abuso fueron capacitados en gestión de riesgos laborales. Estuvimos muy atentos a cada una de las charlas que nos estuvieron dando. Estuvimos también elaborando algunas encuestas que nos dieron, algunos exámenes, también ya nos probaron en esto. Y puedo decir a Ciencia Cierta que fue una jornada, aunque extenuante, muy gratificante. Hemos aprendido muchas cosas y hoy por hoy, ya que el sindicato está metido en la dinámica de mejorar las condiciones de salud y de riesgos más lo laboral en cada una de las subdirectivas del país, pues hemos llegado hasta este punto para poder analizar todas y cada una de las problemáticas que tiene cada una de las subdirectivas y así mismo poderlas solucionar de la mejor manera entre trabajadores, los representantes de los trabajadores y obviamente la organización sindical. Los 54 empleados a nivel nacional conocieron de una forma teórica y práctica la importancia de no solo proteger su salud, sino su vida en el momento de realizar cada una de sus labores. Fue una capacitación excelente con todos los conocimientos profesionales y especialistas que nos brindaron una excelente capacitación. Hay que reconocer que la USO, nuestro sindicato de industria, hizo todo lo posible para que este encuentro se realizara y pudiéramos todos los funcionarios a nivel nacional encontrarnos en un sitio específico y hacer esta capacitación un hecho, la cual nos beneficia a todos, no solamente a los funcionarios, sino también a sus dirigentes y todos los que hacemos parte de la Unión Sindical Obrera. Con conocimientos afianzados, los trabajadores eligieron los comités de salud y convivencia laboral. Hemos aprendido muchas cosas y a pesar de eso, diferentes definiciones, las participantes han sido muy buenas, nos han dado a entender las clases que ellos nos expresaron. También hemos conocido diferentes clases de compañerismo aquí, en el sistema de muchas compañeras que vinieron de diferentes partes, desde las subdirectivas en representación de la USO, USO en general. Aquí nos formamos el compañerismo, integraciones y hemos conocido unas a otras. El equipo de profesionales en seguridad industrial al servicio del sindicato fue el encargado de realizar la capacitación, que es la herramienta más propicia para enseñar a los trabajadores la manera correcta de realizar sus actividades, teniendo como prioridad su propia seguridad y la preservación de su estado de salud. Con esta buena noticia llegamos al final de nuestro programa. Los invito para que conozcan más de nuestra actualidad sindical a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org y que nos sigan en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima misión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!